Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar esta serie que también tenía pensado hace tiempo subir y que no subí porque no me daba tiempo, que es Genoma, bueno no me acuerdo, no me entero, pero algo de Genoma. Bueno, buscamos el mismo, tampoco es problema. ¿Ahora me sale? ¿En serio? Pues no, a la mierda. Ah, me han dicho que me había salido y pues no lo he visto. Aquí está, Nakanojito Genome, ¿sabes Genoma? Eh, Jiki Youchu. Básicamente, ¿qué va a ser el aniversario de chicos gamers reunidos en un mundo virtual, entre comillas, en el que quieren que llegar a las mil millones de visitas que no recordar que eran? O a las cien mil millones de visitas, algo así. Para salir de ahí. Y reúnen a todos los mejores gamers de cada especialidad. O sea, reúnen a gamers de una especialidad... ¿Cómo se llama? Oye, otro ejemplo, iría en un juego, básicamente, yo que sé, por ejemplo... Eh, vamos a empezar desde el principio, que aquí he empezado. Eh, Iriide, creo que era bueno con los puzzles y cualquier cosa. Kari en los juegos de terror. Eh, Onigasaki en los buenos en los juegos de... De samuráis. Ani en los juegos de combate. Eh, Oshigiri en los juegos de sigilo. Y nada, de los juegos de... De cultivación. Aikawa en los juegos de romance, básicamente. Y Yushu, pues, en los juegos de... ¿Quién decía? ¿Qué era? ¿Quién decía? ¿O algo así? No me acuerdo ahora mismo. En fin, bueno, como no sabía otro personaje, pero no sabía ir presentándolo así. Y Miko, vale, que no, que Miko. Vamos a ver si sale aquí una buena descripción en cámara. ¿Me hace? Bueno, aquí sale. Eh, aquí le sale mejor. Eh... ¿Y esto? Anda, 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 que me sabía, eh. A ver, eh... Iriide, vale. Nació el 1 de abril. Katsuki es un gran niño que siempre puede responder con calma y neutralidad. En términos de actuación, pensé que era un personaje muy difícil de equilibrar. ¿Exagerar o exagerar? ¿O no exagerar? El anime, na, 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 finalmente comenzaron. Bueno, eso no, no, eso. Bueno, aquí se tiene una especialidad biología y química. Juego favorito o juego escape. Juego de robar y eso, eh. Eh... Bueno, aquí están sus cosas, su tipo, todas esas cosas. Un niño en el primer año de secundaria que estaba en un juego de escape en vivo. Hagas lo que hagas como pacifista, no. Te enojes y siempre tienes una expresión tranquila. Y siempre tienes una expresión tranquila y hablas un tono cortés. Tiene muchas alergias al polen. Ande, ¿voí lo que yo? Bueno, aquí no me gusta comida favorita, hamburguesa, doble con carbohidratos, hobby viajando, buscando patas. Cosas que no me gusta en sangre, cosas, comida que no me gusta, ninguna arma, ninguna. Disfruta con ella a tomar. Siguiente. Karim Yarashiki. Guay fue, eh. Nacía el 26 de julio. Karim suele ser un poco optimista y sintonizada, pero el juego... Espera, un momento. Pero el juego de terror es el mío. Pero el horror que cae en sí misma como el espíritu no es bueno y está asustada. Por lo que la brecha es muy linda. Es entonces cuando juego trato de ser linda para no ser lo que sea apretado. Pone... Tengo especialidad inglés. Juego favorito, juegos de terror. Joby, mirar el público de terror, revisar los puntos espirituales, no vayas. Pero, me encanta que les guste el terror, pero el terror en real no me gusta. La favorita, pudding, pastel de arroz. Coña que no me gusta, puré, mariscos. Cosas que no me gustan, horror en la vida real. ¿Lo ves? Creaturas vivientes, arma, derecha, recta, espada de gusano, de seda, golpe con vaina. Tu familia, padre, madre, hermano, separado. La chica se cunda de reír a una isla misteriosa para, al mismo tiempo que Akatsuki. Tiene una personalidad muy fuerte y un tono fino, a veces interpretando a Tekken. Principalmente está haciendo el juego de terror, pero en realidad no soy bueno en el horror. Onigasaki. Kaikoku siempre es brillante y hay una atmósfera en algún lugar. Es una persona misteriosa que no puede leer el fondo de su estómago. Analizado, soy consciente de que no puedo tener flexibilidad y nitidez con el encendido de apagar un interruptor. Bueno, tengo especialidad a todos, escribiendo el arte. Juego favorito, regla japonesa, Sengoku. Hobby, pesca, shobi militar. Comida favorita, sushi, tempura. Cosas que no me gustan, cosas dulces. Cosas que no me gustan, abuelo. Arma, paraguas, espada japonesa casi sin usar. Estructura y la katana también, eh. Bueno, ahí está. Estructura familiar, abuelo, padre, madre, diez ayudantes. Un estudiante universitario que se especializa en juegos de estilo japonés como Sengoku o Governor. Siempre usa un sueco y un demonio en un kimono y a menudo se presenta solo. Tiene una alta capacidad atlética y maneja sombrillas y espadas cuando pelea. Ania. Creo que Ania no parece honesto al principio. La boca y la actitud. Son muy malas. Sin embargo, es una persona que puede pensar en los sentimientos de las personas correctamente. Espero que si puedo jugar allí pueda desarrollar un poco a poco con el calma con otro. Saber lo mejor que pueda. Tema de especialidad, educación física. Juego favorito, juego de acción de lucha. Hobby, creando una base secreta. Come favorita, plato de carne y chicle de menta. Coffee, que odia, pimiento. Lo que me gusta, y mico con un interruptor. Arma o tubo de hierro. Estructura familiar, padre, madre y dos hermanos. Estudiante secundaria, masculino de temperamento yankee. Bueno en los juegos de lucha en general. El puño sale antes de pensar. Cualquiera puede vender una pelea inmediato debido a la naturaleza sangrienta. Pero es honesto con la persona que lo perdona. La comida que odia son los pimientos. Oshigiri. La granada... Nino Giri. Siempre usaba una máscara en un ambiente tranquilo. Así que pensé que era una persona difícil. Pero era él. El tipo de persona que se comunicaba adecuadamente con otros jugadores. A menudo discuto con Ania. Especialidad, geografía. Juego favorito, juego de sigilo. Hobby, trotar. ¿Trotar? Mi favorita, hongos. Comía que no me gusta, comida picante. Cosas que no me gustan, mujeres. Bueno, más que no te guste es que te pone nervioso. Arma, instrumentos oscuros como cuchillos probables, agujas de preparación y bombas de humo. Como... Estructura familiar, padre, hermano y hermana. Y la hermana está desaparecida porque luego este... O se mueva. Este... Caico se encuentra. La hermana. Un estudiante secundaria de segundo año que se siente algo enfermo. Es un jugador activo en juegos de gilo y posee software oscuro como cuchillos probables y agujas. Además, es bueno observando los alrededores y borrando señales. Voy a la escuela de un niño y las mujeres no son resistentes. A por cierto, Aña tiene problemas en los míos. Ahora mismo, espérate, espérate, mico. No, no, no. No, no, no. Vale. Vale. Vale, vale. Mi espalda. Y mico y nava. Ah, no he visto las fechas de los demás, vale. Bueno, el 23 de mayo. El 25 de diciembre. Joder, no, no, no. El 10 de octubre. El 3 de febrero y 27 de julio. Vale. No había dicho, perdón. Perdón, perdón. Eh, bueno. Y mico y nava. A inako y mico, a quien juego, le gusta un juego de simulación de entrenamiento y suele ser modesto. Quiero jugar una pequeña sensación y esponjosa y la cantidad de calor que me gusta. Tengo una especialidad económica doméstica. Economía doméstica. Juego favorito es inmunación de entrenamiento. Hobby, cocina, huerta. Mi favorita, plato de huevos, bolas de arroz. Economía que no me gusta ninguna. Me gusta que no me gustan carajo, que gente rigosa. O sea, arma, va a la especial flash. Así que no hace como especial nada. Estudio de familia de tus abuelos, abuelas, madres y hermanas. Una chica tímida, pero culinaria. Que es buena cocinando. Me encantaba cultivar plantas sin imán y sustituir el juego de reproducción. Si hay muchos que están satisfacidos por la voz, el supervisor Paka parece ser un fanático de ella. Joder, encima del diáxido. Tienes que ser cabrón y todo, eh. Makino Aikawa. Joder, tu casa se queda mucho, eh. Natio el 14 de febrero. El punto de encanto es que Makino siempre está durmiendo a su propio ritmo. Después de eso, el encanto de dejar caer el objetivo con los ojos de inconmesurables. Especialidad, arte. Juego favorito es inmunación de amor. Hobbies o novencias. Escuchar música, sonido ambiental. Comida favorita, rollito de col, rollito de primavera. Comida que me gusta, agrio. Cosas agrias, vale. Cosas que no me gustan. Ah, estaba tratado. Arruma ojos claros. Nosotros, familia, padre, madre, abuelo. Más de la abuela. No es realmente secundaria que hacía simulación de palabras para simulación de amor. A menudo duerme en silencio y en cualquier lugar, pero una vez que abro los ojos tiene habilidad especial. ¿Qué te hace ahogarte sin importar el género y simplemente con incidir tus ojos en 25 segundos? Y la última. Yusur Romira. 31 de octubre. Joder, el día de Halloween. Sin cablas. En cambio contigo tenía miedo. Yusur es difícil expresar en una sola palabra, pero todos los personajes de este trabajo son así. Aunque inteligentes, los sentidos están un poco apagados. Soy consciente de la sensación de actuar como un payaso. Tema de especialidad, biología, química, lengua extranjera. Juego favorito, rompecabezas y truco. Era eso. Le gusta, por cierto, le gusta este... No, mira. Paco no, por lo que... Me gusta irida, por cierto. Ah, falta el pato, ¿en serio? Bueno, eh... Juego y asalación de plantas y humanos, recolectando o peluche. Comida favorita, comida chatarra. Bueno, comida basura, imagino. Comida que no gusta, comida basura. Joder, pues para usar toda comida basura y no comida sanada, ¿te ves? 10 de 10. Hay cosas que no gustan de estar sentada. Arma, ampollas químicas. No, no, básicamente cosas químicas. Su familia, padre, hermana. Seguro jugando juegos como rompecabezas y laberintos. Llevaba una bata blanca encima del uniforme. Una mujer de ventosa que ha completado un programa de maestría a nivel de vuelo y parece estar estudiando plantas tropicales como un hobby. Y conocí a Katsky a través del chat. ¡Paca! Una paca que lleva un sombrero de alpaca es una persona misteriosa. Como son juguetones, serios y desconocidos, tiene mucho Grand Swing y el aire desconocido. Todo desconocido, ¿eh? No se sabe nada. En fin, vamos a empezar a comentar. Va a pasar un montón de cosas, de que empezó y todo. Pero bueno, vamos a hacer un resumen así rápido, ¿vale? Los juegos son tres transportados. La primera prueba son muchas granjas. La segunda prueba son matar bestias. Cuarta, no me acuerdo. Quinta, matar demonios. Sexta, confesiones. Séptima, pilla pilla. La octava, eran las... ¿cómo se llamó? Pasamos a normales, descanso. La novena. La novena. La novena. La novena. La novena. No, así. Este... Eh... Kai... Kaico acaba atrapado. Vale, como digo, se queda fijo. Vale. Kaico acaba atrapado y todo. Los demás tienen que hacer una prueba para salvarle. No me cabezas. Kaico sale, escapa. Se encuentra con tres chicos. De uno, el... Dos del distrito... No, perdón. Uno del distrito 11 y los demás. No, dos del distrito 11 y uno del distrito 7. Creo que era. En fin, se conocen y todos saben que hay más gente. Y bueno. En fin. Episodio 10. Espera y deje ir. No vale. Kaico se encontró con tres personas frente a un pasaje escondido en la habitación blanca. La habitación encerrada, vale. Danami, Hiro, Sakura... Sakura. Que fue llevado a la isla antes de que un miembro de la calle 13. Kaico, escuchando información sobre esta isla de ellos. En ese momento, bajo la edición de Yusuke, Katsuki y otros están resolviendo los jueces con una gran cantidad de piezas para obtener la contraseña puerta que conduce a la zona blanca. Aquí está volviendo a la hermana de Oni... Oshigiri. Y la de Oni Giri. Oshigiri. Sakura. Ya, vemos un recuerdo de por qué tiene la máscara Oshigiri puesta. Básicamente, como que se puso una máscara, ¿no? Y su hermana como que intentó coser algo y... Como que le quitó la boca o le jodió ahí la boca y eso. ¿Cómo se llama este? Hiro, vale. Hiro. Este es el otro. Me ha venido. Bueno, aquí están aquí. ¿Qué lindas? Este... Yusuke se ha quedado dormida. Cansancio. Y aquí está el otro que era Nanami. Y aquí están top 2. Alenta. Parece que alenta la habitación. Me ha quedado alentado a la habitación y... No, no ha encontrado nada. Ay, ya se me olvidó el nombre, ¿eh? Acá hay como no lo encontraba y... Pues parece que ven en el baño eso abierto. Así que seguro que se van a ir allí a buscarlo. Uff. Qué tensita la cosa, ¿eh? Tensita se viene la cosa. Está interesante. A mí me gusta. Me gusta este año. Está bastante vivo. Así que nada más. Aquí lo dejo. La paga cámara. Vale. Hasta la próxima. Sleis. 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 ¡Suscríbete al canal!